En las playas del litoral español, los veraneantes disfrutan del sol y del agua y se entregan a la natación y al baño. Esto forma parte de las bien ganadas vacaciones. Madrid, mientras tanto, ofrece en las horas caniculares el aspecto de una ciudad desierta, pero se trata solamente de los momentos en los que aprieta el calor. Cuando la gente ha salido de sus ocupaciones y hay sombra propicia en las terrazas, éstas demuestran que los que se quedan no lo pasan del todo mal. Abundan las piscinas que mitigan los ardores del calor y que también son buenas para el ejercicio deportivo. La capital de España mantiene una situación geográfica privilegiada y sus zonas de veraneo son las más estables. Siempre hay parajes con fronda y rincones agradables para los mayores y para los pequeños y árboles protectores y bancos propicios. Las mayorcitas recuerdan la infancia saltando a la comba. Los osos de la casa de fieras del retiro no parecen descontentos. Aunque sea una frase hecha, también se encuentran en su elemento los palmípedos y los cocodrilos. La servicial fuente pública apaga la sed, los puestos de melones ofrecen la dulzura de su jugo y al llegar la noche los automovilistas buscan en los alrededores los lugares de recreo y diversión.